Pero las cantamos aquí, despierta, me miento, despierta Hoy me da alcohol, me quita el color, vamos a pintar la luna y el sol Huyendo del pascual No te loco, no te loco, si es improbable No te loco, no te loco Ya me lanzo, Dios de mi amor, a trocar tu corazón No te loco, no te loco Quiero verte los colores que no he conocido, pero imaginé Si me dejas yo te entrego y yo también Y solo te pido que te quedes conmigo Voy a hacer el resto, que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirar tan solo, no te voy a mentir Como todos los chicos te pierdes a la derecha, me anunce y esperamos que es un paso Ya se me canta el canto, se me canta el canto Por eso no me da el micrófono Bueno, sin más que decir, levantamos nuestra copa Y le deseamos a Mónica Cristal una vida abundante, próspera y largura de vida, de días, perdón Y que Dios bendiga a su hermosa familia Salud En esa parte todo el mundo aplaude, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Noté que estaba santa y que se perturbó Como pasaron cosas en unos cuantos días Hoy lo maravillosa Se hizo rosa el botón Salud Salud ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!